Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los precios de los artículos de primera necesidad en los últimos días se han disparado en el mercado hospedaje yaque. Con esta información, iniciamos. Algunos artículos de la canasta familiar se disparan en el hospedaje yaque. De acuerdo a comerciantes, el arroz mantiene su precio. El aceite subió un 2%, los embutidos un 10%, la leche un 5%, las pastas entre un 3% y un 5%. Muchísimo, el orégano, el maní, las vinchuelas bajaron un poco más. Cuando usted va a la planta de Gales, echan menos, también un déficit. Y todos los productos están caros y más o menos la economía está muy mala. La mayoría han subido por la subidera de la gasolina, ve. Y según sube la gasolina, pues inmediatamente la gente tiene que subir los productos. ¿Cájaros están? ¿Cómo así? Ah, ya está caro, ve a ver. Eso es recado ancho y lechuga a 20 y a 25. En algunas granjas, la libra de carne de pollo se vende a 43 pesos y la libra de cerdo a 75. Ha subido un poquito la venta porque el pollo está subiendo también. Cuando el pollo baja, no es... ¿Cuánto pollo ahora la libra? ¿El detalle? El detalle está entre los 42, por ahí está. La carne de rea, 80. ¿La gente de la edad va a comprar? Ellos compran a veces, pero usted sabe que compraba 10 libras, está comprando 2 libras. La madre del joven, presuntamente violado por el sacerdote Miguel Bienvenido Florentino Ulloa, cuando dirigía el Colegio Agustiniano de La Vega, señala que el producto de la situación está en manos de psicólogos. Y esto no es un problema solamente de la familia mía, sino ya esto es un problema social y del país entero. Mi hijo está marcado totalmente, él ha sido sumamente valiente, él es mi héroe, realmente Víctor es mi héroe, porque él me ha enseñado que la verdad hay que decirla siempre y no podemos seguir callando, no podemos seguir callando, se tiene que hacer justicia. Dice que su hijo en una ocasión intentó suicidarse, tras el trauma que le causó la supuesta violación por parte del religioso. Porque no es solamente Víctor hoy, son miles de casos, miles de casos, desde todos los años que tiene la iglesia católica, que padres están violando niños, según la fiscalía de La Vega, hay más de 20 niños que fueron violados. La audiencia preliminar del caso continúa el 30 de octubre. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.